¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, locos, vamos con la presentación de la outro del canal, vais a flipar la sacada de rabo en HD de Becaes, tío, ese esquille brutal, me cago en la puta, pavos. Beca, muchísimas gracias, tío, o sea, de corazón yo ya no te lo puedo agradecer más porque ya no sé qué más decite, tío, y es un putu dios de esto, tío, o sea, flipo contigo, manes, y evidentemente también tengo que agradecerlo, pues, tanto a Largo como a Neni como a Zeta que tuvieron ahí, pues, oye, echando tú un cable con su edición, con su grabación, con su pin por aquí, con su pan por allá, que este guaje por aquí, que no sé qué por allá, el flow, el flow ahí en abundancia, tío, sois unos putos amos, a cabeza a caballo también, que fue una puta pasada, y, bueno, los que queráis ver un poquitín de cómo se hizo la outro, pues, vais al canal de Zeta, tío, si tenéis allí un vídeo que subió del making of, de cómo fueron, pues, el pre, el post y durante la grabación, ahí echándoos unas risas, tío, os vais a un vídeo en corto, nueve minutos, de puta madre, os vais allí, y, bueno, os lo pasáis de puta madre viéndolos, y, bueno, ¿qué os voy a decir? Tenéis en la descripción, pues, tanto Twitter de Beka, canal de Beka, Twitter de Neni, canal de Zeta, Twitter de Zeta, y Largo me dijo Beka que no tenía Twitter, pues, entonces no os dejó nada, pero, bueno, aquí en el corazón Largo, manes. Y nada, cracks, yo, ¿qué os voy a decir? Os agradecería muchísimo que apoyarais este vídeo, tío, que hoy lo enseñaras a la peña, que dijerais, joder, pues mirad lo que se puede hacer juntando, tíos, a un youtuber de FIFA que está medio loco, con un puto Amu del Rap, tío, y que, pues, tío, sale eso, tío, sale magia, loco, sale magia, tío. Yo creo que os va a encantar, tío, os va a encantar, y a partir de ahora, ya sabéis, en cada vídeo, al final vais a tener la otra, voy a subir también algún montaje, guapo, que me estamos ahí, el Cetilla y yo preparando, pues, a ver si podemos sacar alguna cosa guapa, guapa, para poner el trailer o tal, o lo que sea, y nada, tíos, o sea, dormí una puta hora y cuarto de ayer para hoy, acabo de llegar de currar, y creo que no sé por qué no me reventó una puta arteria del cerebro, porque, bueno, increíble. Os dejo con Beka que os va a decir una cosa escueta y sencilla, y luego la otra, y ya flipáis en colores, manes. Un abrazo, chicos, y por Dios, like si os gusta, comentar abajo lo que sea, cracks, y venga, a disfrutar. Yo ya no puedo decir nada más, yo a disfrutar y a dormir la siesta y dejarle el café, que me va a reventar una puta arteria del ojo y me voy a quedar ciego, me cago en Dios. ¡Vamos! ¡Alante y alante, manes! Esta es la puta outro de Lopi, porque me sale de la polla y punto. Y ya está. Me voy a mi casa, hasta luego. Lopi, 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 Lopi. ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, en FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado